Bueno pues, continuamos en el WUC, y me reconoce a una gente muy interesante, es lo bueno de venir a eventos como este. Alex Sotos, nuestro vecino, está aquí a un lado de nosotros también haciendo labor informativa para una plataforma web disruptivo que es medio de comunicación, pero sobre todo me explicas, muy vinculado al tema de la innovación, Alex. Sí, nosotros estamos trabajando muy duro para convertirnos en el medio digital de emprendimiento social más importante de México y Latinoamérica. Básicamente lo que estamos intentando hacer es crecer el ecosistema para que más personas se enteren que existe este tipo de modelos. Aquellas empresas que además tienen un lucro o crecer, también tienen un impacto social y están cambiando y revolucionando las maneras en las que se mueven las empresas. Pero disruptivos, ¿qué sería? ¿Una especie de interfase entre emprendedores, fondeadores, público interesado, un medio de comunicación? ¿Cómo lo defines? Entiendo que las fronteras se han borrado. Exacto, un poco por ahí va. Es un medio de comunicación desde el punto de vista que publicamos información importante y relevante para las personas, es decir, vacantes, convocatorias, notas, noticias, etc. Pero también somos un poco una entrada y un actor activo en el ecosistema. Generamos contenido, ya sea libros, directorios, videos, o sea, diferentes cosas que también pueden funcionar y servirle al emprendedor que quiere empezar su carrera pero no sabe por dónde empezar. Y entonces nosotros nos consideramos también un puente o una entrada para las personas que quieren dedicarse a esto, que quieren ser un emprendedor y que quieren tal vez tener un impacto social pero no saben cómo unir ambas partes. Están en una página web y también hacen entonces publicaciones. Así es, estamos en Disruptivo TV. Disruptivo.tv Muy bien, pero aparte tienen contenidos ahí en esta página también. Así es. La gente que asiste aquí, los jóvenes que están participando en el WUC, algunos de los ponentes, ¿qué te parecen a ti? ¿Son materia prima para ustedes? ¿Qué son? ¿Cómo los estás viendo? Totalmente. Yo creo que todas las personas que están aquí en WUC son precisamente las personas que nos queremos acercar porque son personas activas que quieren hacer algo, que tienen ganas de poner una empresa o de poner un proyecto que transforme al mundo, pero que probablemente no saben bien por dónde entrarle, cómo llegarle al punto donde quieren estar. Entonces nosotros justo lo que queremos es decirles, tenemos una serie de cosas, de información. A tu disposición. Todo absolutamente gratuito para que las personas sepan hacia dónde ir. Pero sí, y además creo que la comunidad WUC es muy buena porque también le gusta la innovación y le gusta como toda la parte de tecnología, que siento que en el mundo al que nos estamos acercando es cada vez más importante, entender que siempre tenemos que pensar de manera innovadora y de la mano con la tecnología. Ustedes están en la Ciudad de México, pero yo creo que la comunidad de emprendimiento y de innovación está en todo el país. ¿Tienen ya conexiones con esto? Ahora te viniste a Guanajuato, a León, Guanajuato. ¿Cómo ves en general? ¿Hay regiones que adelantan más en esto? ¿El tema está permeando en todas partes? Sí, yo creo que evidentemente... Sí, o sea, como todo país centralizado, pues obviamente las ciudades más grandes empiezan a tener como más sinergia y tienen una gravedad natural. Lo que son Monterrey, Guadalajara son ciudades súper fuertes en emprendimiento, están haciendo cosas muy interesantes, pero también creo que en cada una de las localidades empiezan a haber iniciativas que vale la pena poner atención, que a veces incluso son más innovadoras que en las de la Ciudad de México u otras ciudades de México. Y como tú dices, estamos en la capital, pero siempre buscamos como tener una visión regional. Entonces estamos desarrollando corresponsables y personas que de manera voluntaria quieran escribir e informarnos de qué está pasando en la localidad en donde viven. Entonces intentamos ser una página, una plataforma nacional e incluso empezamos a tener incidencia en otros países como lo es Colombia, Argentina, Chile y demás. En este ecosistema del que tú me hablas, estamos todos a tono, estamos todos más o menos, digamos, tú eres un medio de comunicación, pero un medio de comunicación especializado. Los medios de comunicación más tradicionales, ¿cómo los ves? Están atendiendo el segmento, las universidades, las empresas son sensibles al tema de la innovación. ¿En qué momento de la historia nos ves en torno a este tema específicamente? Mira, yo creo que el tema de la escalabilidad a veces es complicado porque cuando uno es un monstruo y quieres dar la vuelta, a veces es difícil, como que te tardas un poco en cambiar de dirección. Y creo que eso es lo que le está pasando a los medios tradicionales y a las universidades y los grandes corporativos, que se están dando cuenta que el modelo... Trenes en marcha, sobre vías muy rígidas. Exacto. Se dan cuenta que su modelo no está funcionando y que tienen que innovar y que cambiar, pero tal vez tienen una infraestructura tan grande que se tardan demasiado. Y entonces otras empresas, más startups, más pequeñas, como guerrilleras... Yo digo que son lanchas torpederas, ¿no? Exacto. Tienen la capacidad como de adaptarse. Que es un poco de lo que pensábamos cuando hicimos este medio de comunicación, Zona Franca. Bueno, ¿cómo ves Guanajuato en general? O sea, yo de repente siento que nos vamos con un espejismo. Que decimos, ya llegaron las grandes empresas hace 20 años o más General Motors y ahora las grandes armadoras japonesas. Pero, ¿qué pasa con el pequeño emprendedor? ¿Es este su ámbito o tenemos que inventar otra cosa? Yo creo que Guanajuato tiene una gran posibilidad en el ecosistema. Creo que evidentemente hay otras ciudades que nos han rebasado, digamos, en otros países. ¿La tenías en el radar a Guanajuato antes de venir al WUC? ¿Perdón? ¿En el radar de disruptivo estaba el estado de Guanajuato? Porque tenemos colaboradores, embajadores y personas de nuestra comunidad en Guanajuato. Pero yo creo que no hay que preocuparse demasiado por estar a nivel nacional, por verse incluso a nivel internacional. Creo que a veces lo importante es simplemente tener un impacto en lo local y encontrar modelos que funcionen en lo local. Porque un modelo exitoso es muy fácil de escalar una vez que tiene éxito. Entonces, igual estarse, en vez de preocuparse por tener un impacto a nivel nacional o que todo el mundo les ponga atención, creo que lo mejor es ponerse a trabajar en un ecosistema sano y buscar la manera de después de ahí brincar a otros lados. ¿Tú qué haces en disruptivo? ¿Haces contenidos, pero aparte tienes algún tipo de programa, sales al aire? Disruptivo, digamos, es una comunidad muy dinámica, así que todos nos tenemos que andar cambiando todo el tiempo de sombreros. Entonces, ya crecerán, como veo las cosas. Sí, esperemos. Pero siguen haciendo siempre todos de todo porque es el secreto de estas empresas disruptivas. Exacto, justo creo que hay que pivotear, ¿no? No. Pero, sí, o sea, de repente tengo oportunidad de estar en el reflector. En otros momentos estoy detrás de la cámara o estoy detrás del teléfono o lo que sea. Pero tú haces entrevistas y ahora eres entrevistado. Hago un poco de todo, pero sí, estoy aprendiendo sobre todo. Creo que eso es lo importante. Muy bien. ¿Qué más nos puedes decir? ¿La gente puede seguir disruptivo en web? Sí, estamos básicamente en todas las redes sociales. Evidentemente las fuertes para nosotros son Facebook y Twitter. Los invitamos a todos a que nos sigan. Y estamos a punto de lanzar la próxima semana varios productos muy interesantes, varios libros, directorios, y una serie de cosas que pueden descargar completamente gratis en la página disruptivo.tv. Y los invitamos a que empecemos una conversación acerca de qué queremos hacer en temas de emprendimiento en México y en el mundo. Cualquiera interesado en esto, en emprender, y también en medidas novedosas, una plataforma es disruptivo.tv. Yo disfruto mucho conocer todas estas nuevas opciones y aprender siempre algo nuevo. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran equipo, ¿eh? Soy fan. Ahora fue muy fan. Gracias, gracias por las palabras. Vamos a continuar. Déjeme ver. Voy a una pausa y enseguida vemos qué sigue. Estamos aquí todavía con movimientos y cambios en los programas, pero aquí seguimos en un momento más.